El Águila Cuentan los que saben contar que los comechingones eran muy valientes se defendían de los invasores con arco y flecha bastones de madera dura y a veces usaban el fuego para incendiar las posesiones de sus enemigos Para ir a la guerra se ponían collares de cuero y se pintaban la cara de negro y rojo Cuentan también que se daban ánimo y valor para enfrentar al enemigo Entre los comechingones no existían diferencias entre hombres y mujeres a la hora de ir a la guerra Luchaban por igual unos y otras defendiendo lo que les pertenecía La llegada de los españoles fue el principio del fin de este pueblo valeroso Cuenta una leyenda que mil veces contada que Arabella era una niña comechingón que podía ver más allá de lo que ven los hombres y las mujeres comunes Con su poder cuando llegó a ser una muchacha ayudó a su pueblo para defender a los hermanos de su tribu Todos la querían mucho y la respetaban Ella era quien indicaba cuándo y por dónde sorprender al enemigo cuándo debían atacar o permanecer ocultos Arabella era hermosa y valiente toda una guerrera Mientras las luchas se daban entre los pueblos vecinos reinaba cierto equilibrio en la región Pero cuando desde lejos llegaron los españoles el cielo se oscureció Ya no hubo tiempo ni para criar guanacos ni para cultivar la tierra La sangre comechingón corrió por ríos y montañas y los pocos que sobrevivieron terminaron contagiándose de enfermedades que hasta entonces no conocían Arabella luchó junto a su pueblo más allá de lo que un humano puede resistir Murió luchando por los suyos pero su alma está protegida por el vuelo triunfal del águila que para los comechingones es símbolo de libertad y hermandad entre los pueblos Por eso desde entonces cuando un águila vuela alto en el cielo el espíritu valiente y audaz de Arabella vuelve a estar entre los habitantes del lugar Muy bonito es eso Muy bonito fue Muchas gracias Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!